Nos vamos a los crates, tenemos crate mítico, vamos a abrir un crate mítico, me tiene que salir 100% mítico, eso me ha dicho Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal Y chicos, estamos con un nuevo simulador, ya sé que sabíais que iba a traer este simulador en el día de hoy Simulador que se puso ayer entre los más jugados de Roblox y que tiene más o menos un mes, poquito más de un mes, ¿vale? Se trata de Thinking Simulator, es decir, el simulador de pensar Es otro juego de estos clásicos clickers que ya conocéis en el canal y que ya sabéis que me encantan también Entonces os voy a explicar un poquito en qué consiste, básicamente nosotros tenemos que pensar, ¿vale? Y para pensar tenemos que ir dando clics y hacemos mmm, mmm, al final el sonido se te acaba metiendo en las orejas Y lo acabas escuchando todo el rato, pone bastante nervioso, pero la verdad es que va enganchando bastante Porque se pueden hacer misiones, como veis por aquí, esto ya lo iremos a ver más adelante Porque es la zona de Rebirth donde todavía no podemos ir Y por aquí tenemos la tienda, una tienda interesante porque en esta tienda tenemos emojis Estos emojis son los que nos dan los puntos a la hora de pensar Es decir, tenemos el básico que como veis nos da uno de poder de cerebro que es Brain Power Nos cuesta 0 dólares y tiene un cooldown, es decir, para poderle volver a dar otra vez 2 segundos, ¿vale? O sea, mmm, es bastante tiempo Luego tenemos varios emojis, cada uno es mejor que el otro Aquí ya empieza el, pues el huevecito este que parece que tenga la varicela Y aquí ya se empiezan a poner machetitos, ¿vale? Yo de momento estoy haciendo todavía los que van con misión Pero fijaros como baja el cooldown, un 86, un 86, tal, 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 tal Estos ya empiezan a ser caros, 60.000, tal, 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 tal Hay bastantes emojis y bastante guapos como podéis ver O sea, hay muchos, fijaros el de Deadpool, por favor, el de Deadpool es espectacular Entonces, se puede jugar de dos maneras Ay, no había visto el de Thanos, ¿habéis visto el de Thanos? ¡Mira! ¡Oh, qué chulo! Vale, tenemos que ir a por estos emojis Luego, aparte de los emojis, también tenemos sombreros Tenemos mascotas Fijaros que los sombreros es un poco como Mining Simulator, ¿vale? Podemos comprar cajas Y también, como os digo, pues tenemos por aquí las mascotas Que, por cierto, voy a sacar la mía Que la conseguí con una misión Aquí tenemos el inventario en la mochila Fijaros que tengo estos gorritos Que, por cierto, cada vez que sales del juego te los desequipa Pues me los voy a poner Nos los vamos a poner Aquí estamos Ya tenemos nuestros sombreros puestos Sombrero de pirata Más sombrero de Papá Noel Más espada Fijaros ¡Qué cositas! Madre mía Ahora mismo tenemos puesto el emoji de dormir Que no es muy bueno Pero me lo piden para una misión Misiones hay bastantes, ¿vale? Tenemos este de aquí Que nos da las misiones de las bolas de playa Ese de allá Que nos da las misiones de los cocos Y el esqueleto Que nos da la misión de los huesos Por cierto Aquí tenemos las misiones Como veis, mi progreso Nos dice que tenemos que conseguir Diez huesos Que, perdón Diez Diez bolas de playa Que ya los tenemos Y que usemos el Sleepy Emoji Es decir, este El que llevo puesto de dormir Y tenemos el 37% Ahora le tengo que ir dando todo el rato Hasta que ese 38% Suba hasta el 100% Y me darán este hat raro Este sombrero raro Me interesa bastante Las quemas también son interesantes Entonces, se puede subir de nivel O bien haciendo las misiones O bien consiguiendo mucho dinero Y ir a por emojis caros Un poquito como podría ser En Mining Simulator ¿Vale? Como os digo Por aquí también tenía yo El tema de mi mascota Que la tenemos aquí Fijaros Estas son mis mascotas Hasta ahora Que he conseguido Con misiones Y abriendo cajas Vamos a sacar al Red Panda Al Panda Rojo Que por cierto No sé dónde está A ver si viene Ahí vino Ahí vino Ahí lo vi venir Y creo que no tenemos Nada más en el inventario Si no me equivoco No tenemos cajas para abrir Y esto tampoco lo tenemos Podemos poner que enseñe Los sombreros Dándole aquí O que no los enseñe ¿Vale? Yo quiero que los enseñe Entonces nos vamos a poner A pensar Y vamos a subir Este porcentaje Hasta el 100% Una vez en el 100% Nos vamos a abrir Ese, esa caja Del sombrero raro Y a ver que nos da Tengo que decir también Que aquí está la rueda De la fortuna Que una vez al día Pues le podemos dar Aquí Nos ponemos aquí Dentro del circulito este Y la rueda de la fortuna Pues nos puede dar Un premio ¿Vale? Entonces esto también Es interesante Que estéis muy muy pendientes Para cuando esté La rueda de la fortuna Disponible Que pum Le deis para conseguir Un buen premio Y si tenéis suerte Pues conseguiréis Algo mejor que yo Lo cual no es muy difícil Porque ya sabéis Que yo con el tema De los sorteos Tengo una suerte horrible Es horrible Tener que ir clicando Para conseguir El porcentaje Además de que Si cada clic Fuera que Ya enseguida Nos da los puntos guay Pero como tenemos Tenemos que esperar Un segundo y pico Entre clic y clic Es horrible Sin embargo Podemos Ya tenemos por cierto Completa la quest De el surfero Tony Podríamos comprar Por Robux El pase De no tener que esperar Es decir Clic 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 Y automáticamente nos daría Y automáticamente nos daría los puntos Pero de momento No lo voy a hacer Hasta que vea Que os mola mucho El juego Ya tenemos la misión Llegamos aquí Ya tenemos nuestro sombrero raro Vamos vamos Que lo quiero abrir Inventario Vamos a ver Tenemos por aquí Nuestro sombrero raro Cajita Y le damos Por favor que me dé Algo muy chulo Muy chulo Muy chulo Vámonos Y nos da En serio Nos da un No me lo puedo creer Pero no me lo puedo creer ¿Veis la mala suerte Que tengo? No me lo puedo creer Encima me ha dado Una mascota verde O sea ¿Para qué lo quiero Si tengo un azul? Una rara Es súper injusto Claro La gracia realmente Es conseguir emojis De los buenos Para poder desbloquear cajas Porque por ejemplo Para comprar las cajas De sombreros Con un buen emoji Hacerse con Pues con estos premios Es bastante Bastante sencillo ¿Vale? Entonces Es bastante recomendable Ir sobre todo A por los emojis Y el tema de las misiones Pues yo francamente No las haría mucho Lo que pasa es que Las misiones Se ponen nuevas Cada vez Y cada misión Nos da cosas nuevas Y mejores Así que no sé Si es recomendable Si alguno de vosotros Ha hecho muchas misiones Dejadme en los comentarios Si creéis que hay que darle A las misiones duro O es mejor comprarse emojis Para conseguir mucho dinero Tenemos 104 mil dólares ¿Podría comprarme ya una caja? O bien O bien Podría comprarme Un emoji Más cheto Yo creo que empezaremos Por una caja Que el emoji No está mal Vamos a ver Bueno Voy a mirar primero ¿Vale? Vamos a mirar el emoji ¿Qué emoji nos podríamos pillar? Por este precio Que esté más o menos bien Vamos a ver 107 mil dólares 60 mil 82 mil 100 mil 135 mil Y es un 170 Pues mira Me voy a esperar A los 135 mil Vamos a comprar este emoji Y después lo que haremos Y después lo que haremos Será abrir cajas De las rarotas ¿Vale? Por ejemplo Que me costarán Pues vamos a ver Nos costaría 100 mil Una caja rara Que esta nos da 58 O sea Fijaros que antes me ha salido Una un poco común Y tiene un 22% de posibilidades Tenía un 58% de raro Es súper injusto Pero bueno Ya sabéis cuál es mi suerte Con todo esto Aunque por aquí tenemos también Una caja Legendaria Que podríamos comprar ¿No? Mientras tanto ¿Cómo lo veis? Si, si Le doy Le doy o no le doy O una mítica Ay, ay, ay Venga Vamos a comprarnos Me voy a comprar el mítico Venga Por vosotros Nuestro primer mítico Ya no me quedan robux Para este mes Se acabaron los robux No me quedan más robux Vamos a ver Inventario Nos vamos a los crates Tenemos crate mítico Vamos a abrir un crate mítico Me tiene que salir 100% mítico Eso me ha dicho Vale, ahí lo tenemos Esto que es Menuda pedazo de calabaza De rollo Halloween Ahí súper guapo Oye Me mola mucho Pero igualmente tampoco sé Para qué sirve Chicos Qué decepción Qué decepción El tema De los De los De los gorros Tendrían que darnos Algún bonificador O sea No me ha gustado Nada Eso Eso sí que no me ha gustado Nada Vamos a ver Tenemos Ahora hemos dicho Ciento Cuánto 130.000 Estamos a punto De los 135.000 Y nos podremos comprar Este emoji De aquí Y encima El autoclicker Dura solo una hora Me han estafado Por todas partes A ver Vamos a mirar una cosa 15.500 Tenemos ahora en dólares Pensamos una vez 17.200 Es decir Que nos da 1.700 Más o menos Si me quito el casco Si me quito los cascos Todos ellos Aquí qué ocurre A ver Click 21.500 A ver Cómo sale esto ahora 22 Amigo Aquí no llega Ah 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 Cuidado Que ahora sí que le estoy viendo yo A ver Son 24.900 A ver con el casco puesto ahora Cuánto nos da 25.750 A ver Multiplicamos Amigos Sí que da más dinero el casco Lo que pasa es que no lo dice No lo dice Pero sí que nos da más dinero Pues me voy a equipar todo Me voy a equipar todo Porque sí que nos da más plata Pues bueno chicos Vamos a ir dejando este simulador por aquí Este Thinking Simulator Nuevo simulador en el canal Espero que os haya gustado muchísimo Hoy vamos a traer más vídeos al canal Por supuesto Y me gustaría mucho Que apoyaréis House Flipper Porque es un juegazo Dadle una oportunidad Creo que os va a gustar muchísimo Como digo Espero que hayáis disfrutado Este vídeo tremendamente Feliz fin de semana Y nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!